¡Por Dios, que vuelva martes y 13! ¡Que vuelvan, que vuelvan! ¿Sabéis a quién me ha recordado a mí, José Maimillán? A nuestras Cuchi y Puchi. Que es más, las nuestras también tienen su propia sevillana pija. Así que con todos ustedes, Cuchi y Puchi. ¡Oli! 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 ¡Hola! ¡Oli! ¡Gírese hacia la cámara! ¡Ay, Uli! ¡Oli! ¡Hola! ¡No había visto a los pobres! Vamos a cantar, ¿verdad? Vale. ¿Cómo se llama? ¿Tinin? ¡Tinin! ¡Tinin! ¿Estás ahí? ¡Vos vamos! ¡Puisa, por favor! ¡Mira! ¡Baila, Lina! ¡Con el Gabbana! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Mira, estás friado! ¡Viva el vino! ¡Qué fuerte! ¡Me dijiste qué fuerte! ¡Juralo por Valentino! ¡Que me vas a contratar! ¡O sea, sí! ¡Dos criados argentinos! ¡Bravo! Bueno, solo se me ocurre deciros una cosa, es que ahí te veis, vamos, vamos, la señora Regidora Pobre, creo que dice que para allá, ¿no? Regidora Pobre, allí, allí dice, qué mona es, es como de la, no sé, como de colegio público, se están hablando, ¿quién? El señor presentador, hola, muy bien, no, el público está enloquecido con vosotras, y yo, aunque sea de Mollet, del Valle, solo se me ocurre deciros una cosa, ¿Mollet eso qué es? ¿De pobres? Sí, tristemente sí, no, Mollet es un tipo de panel que nos trae las asistenta para desayunar. No, eso es el Mollete, es otra cosa, pero en nombre de toda la gente os digo, ojúguearte chiquilla.